Muy buenas chicos, que tal estáis, estamos aquí una partidita más y estamos con Mordekaiser, lo vamos a jugar en la faceta de AD, ya sabéis que a mi me encanta jugar lo de AD Carry, literalmente con 3 días lo subí a Mastir a 7 jugando lo de AD Carry, está super super roto si sabes jugarlo, si tienes a tu lado un soporte full melee, literalmente los soportes de rango, curitas y tal, le joden que flipas a Morde, por el motivo de que no, no tienen ningún tipo de sinergia, así que bueno, estamos de premade con el Alex este, que era el soporte de la anterior partida, pero le tocó de autofill y en verdad juega jugla, pero bueno, yo que sé, vamos contra un Rakan y una Chaya, que literalmente es el peor, ahora mismo Rakan creo que se ha convertido en uno de los peores soportes, porque lo que han hecho es quitarle, vale, fuera, quitarle que pueda usar la W y la E durante su depresión, definitiva, no sé si os habéis leído, bueno, lo que le van a hacer, pero bueno, se va a convertir en uno de los peores de hecho, no va a poder usar su... su W y su E como digo, durante la definitiva va a estar bastante correcto, la verdad, pero bueno, te han partido la puta cara con el perro de ataque, amigo, es que justo, todos los jungles me hacen lo mismo, engajean cuando... ¿Esto está hecho ya? Bueno, perfecto, digo, hay que quitárselo a la Kindred, tío, eso, engajean cuando no tengo putas habilidades, que eso es un poco XD, seguro, toma cracks Está muy roto por the case, ya digo, la gente no se espera el daño que tienes, la W tiene un daño a level 1 bastante bestia y lo que te otorga es que cuando farmeas... Mamá, cuando farmeas, ganas experiencia, si farmeas al lado de un compañero, ganas experiencia extra, tío, está muy bien Y la parte que te cura, tío, cuando... cuando te pones al lado de dos minions, por ejemplo... Te putroco, what the fuck... Eh, cuando te pones al lado de dos minions, te voy a curar todavía, eh, fuera broma ¿Que me quedo? Es un poco indiar, a ver, me voy a quedar porque aquí voy a pillar experiencia yo solito Y... y la challa está en base, así que tengo cero... cero problemas, la verdad ¡Ah! No llego a ese, tío Ya sé tampoco, me cago en mi puta madre, tío Pero bueno, Mordekaiser, lo estoy jugando con a Eri, lo estoy jugando con el escudo este mágico para el Rakan Y para la de Blank, sobre todo Bueno, el Aniko también Eh, con Trascendencia, para que me dé cooldown reduction También lo estoy jugando con... Mucha sabrosura ¿Qué te digo, tío? Eh, estoy jugándolo también con el tema de Gazir en Storm Que me da un montón de daño AP al final Y ya sabéis que, eh, la pasiva de Mordekaiser lo que hace es que el daño de tus habilidades Lo transforma en escudo, ¿vale? Hasta un 25% de tu vida máxima La puedes poner en escudo y literalmente, si tienes mucho daño, hasta con una habilidad Puedes conseguir el escudo entero Así que, bueno Eh, ese es aquí, no tiene nada Aquí abajo Voy a poner que no tiene nada, pero para que... Para que vuelva el Kha'Zix Aunque puedo engancar en el medio, ahora que está stuneada La que está quemada, tío, es esa de ahí Es la que está quemada siempre Fijaos en eso, ¿vale? Cuando haya un Twitch en vuestro equipo Cuando haya... Un personaje que... Buah, es que no le han bajado vida, tío Mirad que se han bajado lo de la W Que no tiene sentido, que no le han bajado vida Que nosotros les hemos pegado a ellos Y... Y ellos, o sea Y los minions y tal Al puto Nautilus Y no le han bajado nada de vida, tío Que locura Nautilus también, que está bastante XD, ¿eh? El personaje Como tanque, me da bastante respeto Pero bueno También, tus habilidades cuestan vida Eso es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Cuando tengáis poca vida, intentad no liarla Si lo hacéis bien No como lo he hecho yo Resetéis otro ataque, ¿vale? Con la Q Pero bueno Tengo W Esto no tengo en nada Súper, súper importante Que como lo de Kaiser Si vais abajo Estáis pingueados todo el rato Cuanto le queda a vuestras habilidades, ¿vale? Porque con eso Vuestro soporte va a saber Cuando podéis engajar y tal Excepto la E Que la E literalmente no importa Porque son 6 segundos Y eso, en cuanto vuelves a tirar Un par de cosillas Lo tienes Ah, va a ser Y el combo bueno Sería Ahí el flash Haberlo hecho Cuando Vale Cuando Bueno, como tengo la W Le voy a pillar Vale, estoy tanqueando yo De puta madre Ahí lo hemos hecho que flipas Estoy tanqueando yo ¿Sabéis por qué? Por la W Cuando le pones la W a un aliado Si 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 te acercas mucho Entre vosotros Hacéis daño, ¿vale? Entonces Tanquea El propietario de la habilidad Entonces He tanqueado yo La torre Así que está muy bien La Q La podéis aplicar a la torre No hace nada No hace daño a la torre No hace daño extra Pero la podéis cargar, ¿vale? Si, por ejemplo Era de que reviniese No, no, no Madre mía Tú, está loco Este pavo Está loco Y le ha salido bien Hostia, no he tanqueado demasiado Tío Pero bueno, está bien Eh, guay, guay Guay, guay Guay play Lo está jugando muy, muy bien En Nautilus, ¿eh? Ahí he empezado tanqueando él Porque le ha pegado la Q Y la Q hace daño Obviamente Pero antes he empezado tanqueando yo Porque la Q que a él le ha tirado Lo que ha hecho es acercarle a la torre Y al acercarle a la torre Ha entrado en el rango Y igual a eso le ha pegado a la torre No por otro motivo, ¿vale? Pero bueno Hasta que no estéis cerca El uno del otro No cortáis el tema De la velocidad de movimiento, ¿vale? Entonces podéis spamearla En... Todo el rato En vuestra calle Siempre que vaya uno por delante de vosotros Y vais a pillar velocidad, ¿vale? ¿Veis? A ver Si se acerca ¿Veis que estoy corriendo hacia él, tío? Eso se viene muy bien, tío La velocidad de movimiento Aumenta muchísimo De 400 de velocidad A 325 de normal, ¿sabes? Pero bueno, bien Además el Q hace lo está jugando muy bien Pese a que no lleva X Lo que está haciendo es limpiar Las marcas de la Kindred Que eso viene súper, súper bien Así que yo haré cuidado Por el tema de... Por el tema de que estoy solito y tal Pero pese a estar solito Cuidado Yo manejo la línea bastante bien, ¿eh? Ya tengo definitiva, de hecho Y vas pokeando con el Airy Con el Airy te curas Tu definitiva como dura 8 segundos, creo Puesto en... No sé cuánto ¿Cuánto dura el definitivo? Creo que son 8 De hecho 10 segundos O sea, el Airy salta dos veces, tío Porque... La mierda está del... Del bichito del Airy Salta cada 4 segundos, ¿vale? Entonces está bien Por ejemplo En una mierda esta del Teemo Salta dos veces Porque entra al principio Y luego entra después, ¿sabes? Vamos ¿Me libro de esta? Me he librado de esta, pero bueno No sé yo cómo de bien va a funcionar O me he tomado spotty Sin querer de la emoción, tío Pero bueno Me voy a curar Y la Chaya no tiene... Vale, aquí, vale Menos que te curas, tío Con la... Con la... Con la bodoble, ¿eh? Que no tiene sentido Ya digo Mordecai se spamearlo La Q Lo que hace es potenciar tus... Tus ataques, ¿vale? Tus dos primeros ataques Hacen daño Y el tercero hace el daño De los dos primeros, ¿vale? Tengo la hoja del rey todavía ¿Vale? Perfecto, tío Se la ha puto marcado El puto soporte, ¿eh? Estás murfeando Que flipas ese tío, ¿eh? No, murfeando no Pero coño Sabe jugar este combo, tío Y ves Si te acercas aquí Con los niños y tal Curas No se ha curado el Nautilus Porque no ha sido el El que se ha acercado Se acerca de... O sea, te curas Si tú estás encima Y él no estaba encima Estaba yo Así que me he curado Y es que no sé Tienes línea de gratis No tienes mana Los referimientos son ridículos Excepto la Q Son putos ridículos En serio Da todo el SID A este campeón en la botlane Si sabes jugarlo, ¿eh? Ya digo Además, ellos no saben jugar Lo que tienen enfrente Porque literalmente Si supiesen jugarlo Estarían... Estarían matándonos Mamá Lo que me ha costado Tirarlo yo solo Voy a morir Pero le tiro la torre yo solo, tío No, no, no Quería dinero, tío Quería dinero Lo que me ha costado Tirarlo yo solo, tío ¿Cómo se nota que esa mierda No da... No da daño? Pero bueno ¿Me puedo pillar esto Para evitar ralentizaciones? Ralentizaciones Joder Pero bueno Seguramente lo que me pille Es en las Mercury ¿Dónde están, tío? Las putas botitas Eh, hola ¿Cuánto vale? 1100 Tu madre, tú Eh, pero bueno Puedo empezar a pillarme Lo del... Lo del Liandry La verdad me voy a pillar esto y esto Voy a seguir yendo para abajo Tengo el flash en nada Tengo el sable y pistola ya En mi poder Sable y pistola está súper roto Por lo que hay ser Ralentiza Hace daño Te cura con tus habilidades Te cura con tus autoataques No tiene sentido Este... Este... Además eso Que cura un 15% de daño Infligido La pasiva, ¿sabes? Y en el... El efecto en área Tipo si pego la E Me cura un 33% de ese daño Que yo ya he hecho, ¿sabes? Está muy muy bien, tío Inflige 200 De daño mágico Y ralentiza un 40%, ¿sabes? O sea, qué rotez Quizás Me pueda hacer la kill 1 vs 1 Además, cuando vosotros tiréis la... Vuestra definitiva un campeón Al matarlo Ganéis el 15% de daño de ese campeón Y un 30% de la vida máxima Que tenga ese campeón, tío Está súper bien De segunda subiros la... La E, ¿vale? Es verdad que la Q tienes mucho daño Pero sin más Voy a forzarle a que use la definitiva No la va a forzar, tío Vale, cuidado Vale, ya está Me he calentado un poco, eh Si os soy sincero Me he calentado, pero bueno Entre el aire y el caldo de fuego Y el caldo de fuego rápido, voy a decir Y el sable pistola Le he metido mucho daño Pero bueno, sin más, eh No tiene... No tiene heal No tiene definitiva esta pava Lo malo es que sigue teniendo destello Yo lo he gastado para acercarme Y justo yo cuando he gastado el destello Ella usó la definitiva Que no te da velocidad de movimiento Pero coño, te puedes reposicionar Si la has liado posicionándote Pero bueno Súper roto Mordekaiser Recomiendo a muchísima gente Que tenga dúo Que jueguéis de dúo Jugad a este campeón, tío Porque primero os va a encantar Y segundo Súper easy de jugar Este Mordekaiser Y nada El llama del farmeo Buil, etc Bastante situacional Pero bueno, el Liandry siempre me lo haría El Liandry siempre me lo haría Al igual que el Relay También puedes variar Pillarte el eco de Luden Quizás Pero son muchas pasivas Que desaprovechas Porque te dan mana Y eso es como un mierdón Vale, tiene el flash Perfecto Le quería tirar el sable pistola Pero no me ha dado tiempo ¿Veis? El reseteo de autoataque Es súper, súper importante Con... Estoy llegando Buah, no llego, eh Creo No llego, eh Amigo Me ha vendido el Nautilus Tío Me ha vendido el Nautilus Que flipas, tío Que mala, tío Se ha separado de mí Cuando no tiene que separarse Con mi W Es que si nos juntamos Los dos Y encima Nos pegamos a los campeones enemigos Nos curamos una barbaridad Es que mirad lo que nos curamos, tío Nos curamos ¿Cuánto es? He visto el número por ahí 190 más 47 de vida Ahora mismo 220 de vida Más o menos 230 37, de hecho Más un 15% Más un 25% No, un 25% de curación a los súbditos ¿Sabes? Está muy roto, tío Que no tiene flash, eh De hecho Pero claro Digo, no tiene No tiene R Buah, destruida, tú Qué buena lo que estás La había marcado Vale, me voy a pillar la jungla De este señor Aunque no Aunque no tengáis nada Con que vincular A Mordekaiser ¿Vale? Y os haga daño eso Cuando explotéis la W Os curáis, ¿vale? Y recuperáis el escudo, tío Mordekaiser jungla Eh... Súper, súper divertido Mordekaiser jungla Fuera bromas Eh... Jungleas solo Tienes daño y tal Lo que no tienes son ganqueos O sea Mordekaiser jungla Es para conseguir Ítems Y... Ya está O sea No busquéis más Mordekaiser jungla, ¿sabes? Pero bueno Ahora mismo Para el minuto en el que estamos Llevamos un feed bastante enorme Un 3 vs 2 Bueno, vs 1 casi Y casi mató a la Kindred Porque usó bien la W Kindred, de hecho Pero bueno Y el tema de jugar Kindred de Zad de Curry Ahora mismo es que A ver, no es que esté bien Pero se está popularizando Sobre todo en NA Eh... Hay streamers jugándolo Y profesionales Por ejemplo Eh... Lo está jugando Sneaky Lo está jugando Eh... Stixey, creo También lo está jugando Y coño De verlo, tío Me ha dado mono, tío Porque yo me trago esos Esos streams, macho Pero bueno Súper bien Le sacamos... No, no lo sacamos de hecho El level Pero bueno, ahora sí Es lo que iba a decir Le sacamos un level Pero no estábamos subiendo He ido todo el rato Al Nautilus Sí, porque estamos Hablando de experiencia De extra Y la experiencia adicional Hemos conseguido 378, ¿sabes? No tienes mana, macho Si tuviese mana Le podríamos haber matado, tío Pero bueno Y es que mirad Más 5 de experiencia Más 5 de experiencia 2 minions O sea, si siempre estáis laneando Siempre estáis laneando, tío Vais a sacar un montonazo De experiencia, macho Casi debería venir aquí Lo malo es que no tiene No tiene mana Este señor Y ellos son 4 aquí abajo Pero bueno Llevamos Brand con cosecha ¿Qué hacéis con cosecha? Está bien Ya digo, es que lo de lado doble Lo de la velocidad de movimiento, gente Está súper, súper roto Bueno, espero que os esté gustando Mucho el vídeo, chavales Si os está gustando Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad un buen me gusta, coño Que lo sepa Últimamente Se agradece un montonazo, tío El tema de los me gustas La verdad Voy a batear Ahora es cuando están viendo Al Brand, ¿vale? Normalmente no veís a los enemigos Tipo Si Mirad Yo, por ejemplo No estoy viendo lo que hay detrás ¿Sabes? Tipo, si el Brand estuviese detrás de ellos O sea, detrás de mí En este caso Ven, ven En Brand, amigo Vamos a pusear esto ¡Vamos, dragón! ¡Vamos, dragón! ¿Qué haces, qué haces? ¡Vamos, dragón! Que lo puedo coger, tío Es mi pet Yo no haría ese face check Loquete A ver, es mi pet Pero va a morir ¿Sabes? Si yo voy a tener el Drake en esa pelea Ya mueren todos, tío 100% Le pongo la mierda esa Al puto Drake Y vamos, ni me mueven tú Pero bueno, ya tengo el Deandre, tío Me ha costado matar Al Rakan Por el tema de los escudos Y de las curaciones, tío Pero bueno Flash a ella Le pegué con el mazazo En la cabeza Le pegué con el mazazo En la cabeza Al otro Mamá, se lo solía Al Nautilus, eh Vas que va a full tank Está muerto No, qué pena Mientras haya Drake Hay que hacérselo, tío Vale, te has llevado a carga, tío Lo malo es que El Kacis está muriéndose Todo el rato, macho Ven aquí, ven aquí Ven Kacis Que te curas Mira lo que le he curado Lo que le he curado Me vas a vender, ¿verdad? Me lo imaginaba ¿Uno más? Oh, tiro flash, tío Si se queda a mi lado, tío Le puedo curar infinito Me voy a pillar ya las botas, tío Sí que lo he necesitado, eh O sea, fíjate que lo estaba tanteando y tal Pero bueno Deberíamos hacer Se han hecho dragones ellos, tío Me cago en mi puta madre, tío Deberíamos habernos hecho dragones Hace mil años, macho Pero bueno Es que te he curado 600 antes, eh Con los putos picuchillos Y eso que no lleva nada para curarse, el tío Tío, ha sido solo por curaciones Pero bueno Tiene definitiva O sea, va a hacer tiempo Con la definitiva Eso tenerlo claro Pero bueno Está muerto, tío Vale, definitiva Entra aquí, entra aquí, entra aquí Entra aquí, entra aquí No sé quién es peor Si el Brand no entrando O la Kindred saliéndose O sea Ha habido pelea, eh De haber que lo hacía peor, tío Lo malo es que ya digo Contra este equipo No los voy a poder alcanzar Sin ayuda Pero sobre todo Tengo que jugar a A bustearlo con el tema De mi W Encima de compañeros, tío Va a tirar la E Vale Me ha dado la E No te la crees ni tú, chata No te la crees ni tú Que me ha dado, sabe A la crack A tu puta casa Que tenía la W todavía Por Por tirar Es que mira, te curas Mirad, mirad, mirad Mirad la barra Pimba 400 y pico, ¿sabes? Qué locura Qué puta locura Mordekaiser Sinceramente, eh Ya digo Con personajes Full melee Es lo mejor Que le puede venir a Mordekaiser Quizás el único así Cilean por el tema Del stun y tal Pero ya digo Va, baja a morir Y tal ¿Bajas? Ven, 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 ven Ven a mí ¡Mira eso, papá! Yo lo he estallado tarde Pero bueno Está bien Me dejas al niño tranquilo, eh Bueno Ven, 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 ven raptors Ven, ven raptors Ven que te curo, tío Mira eso, mira eso Mira eso Mira eso Que curaciones insanas, tío Que sin sentido, macho Ya digo Podéis estar infinito Aquí, tío Buah, me han destruido Chaval Ahora sí que la he liado yo My God Me ha ruteado, tío La puta kindred Pero bueno El Nautilus La de Nico, tío El Nautilus Debería venirse ya Conmigo alguna vez Quiero decir Quiero decir Que te vayas ahí por ahí A explorar Está guay Pero Ya, ¿sabes? Quiero decir Cuando se ha roto La fase de líneas Tan hardcore Como ha ocurrido ahora Lo que hay que hacer Pero lo pillan a la Nico Y tal Es que está yendo Con su premade Supongo Tiene definitiva Lo que no tiene es flash Lo gasto antes conmigo Vale, vale, vale Podríamos rusarnos el varón Para hacernos el varón Lo mejor sería Hacernos el dragón Para tener el pet Del Drake Pero bueno La del Blanc Es que destruyo, tío Más que en el Blanc La otra, tío La puta kindred Pero bueno Si puedo hacer tiempo Que haga tiempo, tío Nada, está muerto A ver si Si vienen conmigo No, no, no Hay minions Bueno, a mí no me ha visto esta Lo tienen guardeado No me han visto Hola Anda, que no lo has remangado Te vas a morir No me ha dejado La puta pinta, tío Ah, tío Me he hecho un 1 vs 4 Que flipas, tío Bug Ha sido Ha sido el Ha sido la puta mierda Esta de la revelación No es su culpa No es su culpa Es mía Por medirlo mal Pero bueno Ahí he demostrado Que Mordekaiser No tiene sentido, tío Soto el pet Es que cuando he pillado el pet De la kindred Les he hecho trizas, tío Lo he jugado muy, muy clean Esa teamfighter Pero muy, muy clean, tío Me van a hacer un focus Que flipas Pero tenía todos los amores O sea Excepto el curar Bueno, el curar Creo que también lo tenía Mamá Los he destruido, tío No ha sido la mejor teamfighter He hecho, pero Podría haber sido peor A la crack A pastar Por ahí Con el puto pet Hay que juntarse, tío Si encima pillas la vida De dragón El pet que está rotísimo El puto dragón Vale, por ahí ¿Quién se está pegando, tío? Que no sea Kha'Zix ¿Es Kha'Zix? No, es Asinghoth Vale, vale, bien Lo he destruido, chaval Dale a la torre Dale a la torre, pet Mirad esto, tío Es que nos hemos rusheado El puto inhibidor Solos, tío Vale No me encuentras tu vida, crack Va, me han destruido, tío ¿Es que en la Utilus? Vuelo a la kinder, tú Tío, en la Utilus ¿Por qué no se pega a mí De una puta vez? De verdad, te lo juro, tío Venga, vamos a hacernos esto No, que podríamos hacernos Sí, sí, esto Pero En verdad El puto liche Pero Esto me da mana, ¿no? Es que son 600 de mana Que desperdicio, tío Con este ítem No hacer esto Para hacer Kill Tower Ya, pero bueno Yo qué sé Se ha muerto el dragón O sea, se murió el dragón, tío No lo vi Fallo mío Por no ver que el dragón se había muerto, tío Pero bueno Deberíamos haber ido Deberíamos haber ido a varón, tío Aprovechar el pet y tal Pero es que mirad La que entra va a 14-9, ¿eh? O sea, cuidado con esta pava, tío En Teamfight lo tenemos que hacer Súper, súper bien Porque no tenemos AD Carry O sea, ellos tienen dos AD Carries Y nosotros no tenemos ninguno Pero bueno Lo que duró la W O sea, eso es daño continuo Que podríamos hacer, ¿eh? O sea, no tiene sentido Como veo un segundo más Alguien ahí abajo Me resuelve el dragón yo solo, tío Le blanca abajo, ¿eh? Vamos para allá El blanca abajo Tarda en venir millones, ¿eh? No tiene velocidad de movimiento Y si quiere venir rápido Tiene que gastar habilidades ¿Vale? R de la Nico Le ha pillado, ¿sabes? Qué locura Ah, se va a escapar Porque mi equipo tiene dos DQ Vale, vale Hola Corre, amigo Vale, vale Matamos a estos Eh, ahí Hay varona Vale, ¿le pillan? Vale, hay que entrar dentro de esto ¿No mueres? Ah, buenísimo Con la Kindred podemos Borrusarnos el varón O pillar inhibidor Varón ahora ¿Le puedes pegar a esto, Kindred? Ah, no le puedo pegar a objetivos Vale, vale Vale, vámonos Vámonos Hay que aprovechar el pet, tío ¿Cuánto me queda de pet? Me queda... Bueno, no me queda nada, tío 20 segundos a lo mejor Pero bueno Que yo me curo infinito, tío Deja de chorradas Vais a morir todos ahí, tío Venga, corre, ven Titán Nos rozamos tú y yo esto, tío Déjame pegarme a mí aquí Y luego ya nos curamos, tío Los dos ¡Ay, mierda! Se lo he puesto... Se lo he puesto a la pet, tío O sea, si le pones la doble a ti Se la pone a la pet No nos están viendo, no nos están viendo No te rayas Mira, tío Es que entre la Kindred y... Entre la Kindred y Gathix, tío Nos lo hemos roseado Tengo esto ya Me muero yo en Omicron Perfecto Heridas graves, tío Que por cierto Hay una cosa que hace heridas graves 3 segundos Hostia, no me acuerdo qué era, tío Hay una cosa que hace... Que hace heridas graves Durante 3 segundos No me acuerdo qué es Pero está bastante, bastante correcto Creo que es Sinjef De hecho, pero... Ya digo, ni puta idea No me acuerdo Pero bueno No tengo que usar antes la mierda esta ¿O tienes la definitiva? ¿O tienes la definitiva o qué? ¿What? ¿Qué hace? ¿Por qué se ha girado la Kindred, tío? Pero bueno Venga, Branden, amigo A ver si me salta Que si me salta Me curo muchísimo, tío No te curas si estás al lado de un minion, eh Tienes que estar mínimo al lado de dos ¡Uh! Buah, lo ha destruido, crack No tiene Estonia Es lo que hay Pero bueno, gente Espero que os haya gustado mucho este game A ver si terminamos También te digo Vale Nada, pues nada, gente Espero que os haya gustado mucho esta partidita Y poquito más, la verdad Un saludo Y hasta la próxima, chavales ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!